Como esta noticia que explotó a raíz de otra noticia, que para mí es esto también de no dejar que tape y se oscurezca todo lo otro, pero está en boca de todo el mundo lo que está sucediendo entre la denuncia que está haciendo Fabiola contra el expresidente Alberto Fernández y estas fotos primeras que aparecieron. La verdad que sí, es impactante, es una noticia que ya recorrió el mundo, están saliendo en los diarios de todo el mundo. ¡Qué vergüenza tener esa bandera! Es muy lamentable para la imagen de nuestro país, haber tenido un presidente tan impresentable, que se mostraba... Tan dedo acusador, yo lo que tengo como esas imágenes que fueron, no sé, creo que en pandemia todos fuimos como privados de libertad, con la cuarentena y con el ASPO, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, con su dedo señalador, inquisidor, y después que ahora empiecen a salir de estas situaciones. Y creo que la poca empatía con la situación que la gente estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, momentos, yo recuerdo y en su momento lo conté, incluso entrevisté a una artista plástica mendocina, que él se había deslumbrado, una chica muy atractiva, que él la había contactado por Instagram un sábado a la noche. Todo esto contado por ella, que ella estuvo chateando con él por Instagram. El presidente del país, en plena cuarentena, le invitó a la Casa Rosada, le dedicó tres horas de un viernes horario laboral, le hizo recorrido por la Casa Rosada, la invitó a almorzar dos horas a solas, y ese fue el día en donde Argentina llegaba a los 80.000 muertos por COVID y el presidente ahí, cual adolescente, deslumbrado por una mujer, un papelón. Es como las garras del poder que se piensan... Sí, se deslumbró, ¿no? Yo creo que se deslumbró y lo superó, lo superó. ¿O por ahí nunca tuvo la capacidad de ser presidente y fue medio títere de alguien durante cuatro años? La estatura ética, por sí, no la tuvo nunca, ¿no? Pero uno querría creer que por lo menos tenían un mínimo de sensibilidad con lo que estaba pasando la gente. No hay que olvidarse de Ángeles, no hay que olvidarse de todas las personas que no pudieron despedir a sus familiares. Solange, Lara, la chica que falleció acostada en la guardia, en el piso. Es todo muy lamentable. Y esto ahora, los abusos policiales y los abusos de autoridad. Los abusos, la gente que mataron, gente tratando de pasar un control. Realmente es calamitoso, es de una vergüenza ajena que pocas veces he visto. Mirá que hemos tenido cada presidente, ¿no? Estamos curtidos, pero creo que este nivel de inmoralidad creo que no lo vimos nunca.